el motor de este carro estaba funcionando bien pero de repente se apagó entonces se intentó encenderlo y encenderlo pero ya no quiso encender entonces nos pusimos a revisar bien qué era lo que estaba pasando y encontramos esto aquí pueden notar que todos estos alambres se tostaron junto con el conector y esto se debió a que el catalizador tuvo una fuga porque se le dañó uno de los empaques que van en las uniones entonces ese aire caliente salió y hizo lo que están viendo los cables están bien tostados y el conector también entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar los alambres reemplazar el conector y también reemplazar lo que es el sensor del cigüeñal porque esto va hacia lo que es el sensor del cigüeñal es muy importante que cuando tengan problemas con un auto que no arranca verifiquen bien todo el alambrado si no hay algo como esto que pasó porque a veces pasan cosas así y muchas veces nos es difícil encontrar dónde está el problema pero es muy importante revisar para así dar solución al problema que esté presentando un auto especialmente si no arranca hay que revisar bien para así dar solución a este tipo de problemas